Escuché que estás considerando en tener una mantis como mascota, buena elección, pero antes de adquirirla tienes que saber esto. En primer lugar, las mantis no viven demasiado, estas viven alrededor de un año. Estas son caníbales así que por favor no las pongas juntas. En términos de espacio, estas van a necesitar una altura bastante considerable, ya que cuando muden de piel estas van a estar colgadas de cabeza y van a estar arrastrándose de su capullo o de su piel. Aquí les voy a dejar una imagen. Obviamente el espacio es muy importante, pero tampoco les des tanto porque cuando son chicas les va a costar trabajo encontrar su comida que va a consistir en insectos que siempre estén vivos. Por último quiero hablar de la humedad que va a ser muy necesaria. Atomiza una vez al día para que haya la suficiente humedad para que estas puedan mudar de piel. Y recuerda, siempre que vayas a tener una mascota nueva, esta va a ser un compromiso. Investiga sus parámetros y dale la vida más digna que tú puedas. Ah, y por favor no la agarres de la naturaleza. Si vas a agarrar un animal de naturaleza, que sea uno invasivo.